Música Bueno mi gente, aquí nos encontramos, mire, en el point de Cayo Hueso Ya aquí, mire, se acaba lo que es la Florida, Estados Unidos, aquí, ¿verdad? Aquí es el punto donde usted llega, mire, esa gente que yo tengo ahí detrás, se va a estar tirando una foto en esta cosa Yo me vine por el otro lado, yo no voy a hacer esa fila, usted me conoce a mí Yo no voy a esperar una fila ahí como una ahorita para tirarme una cosa aquí Yo la fotografié de espalda y usted la está viendo de espalda Ahora lo voy a mostrar aquí al frente para que usted vea lo que se ve allá En aquella tierra bien lejos, usted no lo va a ver, pero yo sí lo veo, se ve Cuba Y siempre pues quería venir aquí, esto está lleno de gente por todos lados Obviamente aquí hay unas playas preciosas, son lugares bonitos, es lindísimo Y por eso estamos aquí, mire, y después de la tormenta, para que usted hagan un toqueador Toqueador, de hecho Y aquí, me pide la cámara para que usted vea Y aquí, pues mire, y allá al lado, mire, está en ese lugar de mi property Eh, se lo trabaja, usted sabe que por aquí va a entrar inmigrantes y todo Para perseguir y demás Pero eso está aquí, aquí está, mire, un muro de nada bien cerca En todo esto, y pues nada, hay casa, y es un pueblo Y como tal, con mucha diversión, mucha diversión Y como le dije, mire esa fila Ahí está mi esposa, que usted sea que le gustan las fotos, usted la quiere tirar Ya yo, mire, con ver esto por atrás Completito, ya estoy aquí Así que, este, ahí usted está viendo Esto ha quedado muy espectacular A mí, muy lindo, una casa aquí al ladito también Y esto pues, hasta aquí venimos, hasta Cayo Hueso Así que mi gente, nos seguimos viendo en la próxima Aquí en Cayo Hueso, se acabó Estados Unidos O sea, en la Florida, ya no hay más carretera Es la número uno Y ya esto se ha sacado Así que, eh, muchas gracias mi gente Aquí seguimos, te voy a enseñar un poquito de la fila Por acá, para que usted vea esto Y, si usted ve aquí conmigo, aquí está, mira Mira esa fila aquí por ahí para abajo Aquí viene todo el mundo Hay como 40 personas ahí Y que, usted decide si quiere hacer la fila Si no quiere hacer la fila Pues no, la haga como yo Mira, yo estoy al ladito de ella Todo el mundo la quiere por el otro lado Porque dice algo yo, me voy por este lado Y, te voy a enseñar esto a todos Aquí está aquí No sé quién es este Pero aquí es para tirarte una foto también Este no sé quién es Este está sonando un... Un caracol Miren, miren lo que viene Y miren como usted ve Y ese es el programa nos traspasó Y ahí está el trolley, miren Llevo el trolley ahora con gente Miren, miren el trolley Este es Albert King Aquí está el que trabaja en el Duleon en la vida yo no voy a hacer la vida así que seguimos mi gente gracias nos vemos la próxima